Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a este programa Ixtapas y Guatanejo, más cerca de ti. Un programa que nace en el corazón de Cigua Reservaciones, la agencia de promoción turística de mayor crecimiento en este destino. Te recuerdo que este es un programa que está dedicado a mostrarte todas las bondades que te ofrece Ixtapas y Guatanejo, así como las mejores opciones en hotelería. Y bueno, pues yo ya me encuentro, como estás viendo, desde algún punto de esta bellísima bahía de Cigua Tanejo, desde la cual quiero que arranquemos esta primera edición de Ixtapas y Guatanejo, más cerca de ti. Pero para comenzar, vamos a conocer el mensaje y las palabras de bienvenida del señor Víctor Ramos, nuestro director general. Adelante, Víctor. Gracias, Lili. Bienvenidos a Ixtapas y Guatanejo, más cerca de ti. Un programa de televisión que nace en el corazón de Cigua Reservaciones. Cigua Reservaciones, operador mayorista de hoteles de Ixtapa, Cigua Tanejo y muchos destinos más. Seguramente, nuestro programa Ixtapas y Guatanejo, más cerca de ti, les va a encantar. Nuestro propósito es llevar a ustedes las bondades, las bellezas naturales, la infraestructura turística con la que cuenta nuestro destino. Acompáñenos a disfrutar Ixtapas y Guatanejo, más cerca de ti. Bueno, pues muchas gracias, Víctor. Y llegó el momento también de escuchar las palabras del presidente municipal de Cigua Tanejo. Adelante. Les invitamos a que visiten Ixtapas y Guatanejo. Es un lugar que tiene muchos atractivos naturales, playas muy preciosas, varias de estas sin oleaje. Decirles a todo el turismo nacional de que van a encontrar aquí gente que les va a dar un trato adecuado como se merecen, que tenemos nosotros vuelos de carácter también internacional, en el cual pues pueden utilizarlos para venir a conocer nuestro destino de playa. Hay una serie de programas que protegen al turismo, tenemos salvavidas en las playas de mayor concurrencia, tenemos seguridad pública en todas las áreas y bueno, son espacios en el cual consideramos que se la van a pasar muy bien en nuestro destino de playa. En los próximos meses habrá de iniciarse un programa de videovigilancia en nuestro municipio en el cual va a haber cámaras de video en las calles principales de la ciudad, por supuesto, tanto en Ixtapa como en Cigua Tanejo. Vamos a tener un centro de emergencias en el cual se va a estar monitoreando todo lo que está pasando en este destino turístico y por lo tanto pues se garantiza la plena seguridad de nuestros visitantes. Además queremos decirles de que hay un proyecto que antes de Semana Santa se va a concretizar, se va a hacer la inmersión de una escultura de Jesucristo de aproximadamente 4 metros de largo con más de 2 toneladas de peso, una escultura de bronce que va a ser un atractivo adicional que van a poder conocer quienes vengan a visitarnos a este destino de playa. Bueno pues ha llegado el momento de arrancar de manera oficial nuestro programa Ixtapa Cigua Tanejo más cerca de ti. Pero antes de eso tenemos que hacer una pausa comercial. Quédate con nosotros, ya volvemos. La nueva opción en Ixtapa es Holiday Inn, 153 habitaciones completamente equipadas en el corazón de uno de los destinos más bellos del Pacífico. Confortable alberca, restaurante, amplios salones y espacios abiertos, además de club de playa con las mejores tarifas. Relájate, es Holiday Inn, reserva con confianza. Tamales y Atoleani, la casa del Pozole Guerrerense. Más de 50 platillos diferentes todos los días en el menú más extenso de Ixtapa Cigua Tanejo en comida típica mexicana. La calidad y sabor de lo nuestro, solo en Tamales y Atoleani. Venir a Cigua Tanejo y no visitarnos es como no haber venido. Atrévete a disfrutar de unas intensas y divertidas vacaciones en NH Cristal Ixtapa. Ven y conoce nuestro club de playa, la espectacular alberca y nuestro servicio de calidad dispuesto para ti. Ven y conócenos. Somos NH Cristal, en el corazón de Ixtapa. Calidad y sabor como manda la tradición. Así es Rubens Hamburger, la mejor hamburguesa de México con el auténtico sabor de la receta original. Un clásico de Ixtapa para desayunar, comer o cenar. Alta calidad y frescura en cirlón y pollo, además de sus aguas frescas preparadas al instante. Rubens Hamburger, como manda la tradición. Gracias por continuar con nosotros desde este maravilloso lugar. Por cierto, ¿sabes qué significa Cigua Tanejo? Pues muchos años antes de que Colombia viajara al nuevo mundo, Cigua Tanejo era conocido como Ciguatlán, que significa lugar o tierra gobernado por las mujeres. Pero claro, después de la conquista, como los españoles se concentraron en otras zonas, Cigua Tanejo permaneció por muchos siglos conocido como un tranquilo pueblo pesquero. Pero claro, hoy las cosas han cambiado porque es un destino que se encuentra de moda, tanto para turistas nacionales como extranjeros. Y quiero invitarte para que me acompañes a descubrir todo lo que este impactante y paradisíaco lugar tiene preparado para ti. Sigue con nosotros. Único entre los magníficos destinos tropicales de playa en México, Ixtapa Cigua Tanejo ofrece lo mejor de dos mundos paradisíacos. Por un lado, la modernidad, vanguardia y el lujo de Ixtapa y por el otro, a tan solo seis kilómetros escénicos de distancia, el inconfundible e invaluable encanto de un pueblo pesquero por tradición, Ciguatanejo. Este marcado contraste en el Pacífico se amalgama de forma impecable para ofrecer al visitante la posibilidad de decidir por la moderna infraestructura, o bien por unas vacaciones en un lugar tradicional, ambos con un insuperable ambiente y servicio único. La tierra gobernada por las mujeres, es decir, Ciguatlán, como se le conocía a Ciguatanejo mucho antes de la llegada de Colón al nuevo continente, ha logrado mantenerse al margen de la modernidad. Quizá eso es lo más valioso de este mágico pueblo, que permanece inmóvil ante la vanguardia. Sus costumbres y tradiciones parecen ser respetadas por el tiempo y su paso, a pesar de tener tan cerca Ixtapa, que por el contrario ha crecido en hoteles de primera clase, que se extienden a lo largo de la playa El Palmar, a través de tres maravillosos kilómetros de arena suave y oleaje tranquilo. En la zona hotelera, que ha sido estratégicamente diseñada, encontramos el Boulevard Ixtapa, con gran variedad de locales comerciales, en los que se puede encontrar todo tipo de artículos, bares, restaurantes, discotecas, que mantienen el buen ambiente hasta altas horas de la madrugada. Sencillez o lujo, tradición o modernidad, tranquilidad o intensidad, tú decides, pues Ixtapas Ixtapas y Guatanejo, tiene todo para ti. Impactante, ¿verdad? Pero eso es tan solo la primer probadita que tenemos de este fantástico destino Ixtapas y Guatanejo. Y ahorita me encuentro desde el Gourmet de Ixtapa, así es, Las Brisas. ¿Quieres conocer un poco más de ellos? Pues no te despegues de tu pantalla. Esto es el Gourmet de Ixtapa, Hotel Las Brisas. Las Brisas Ixtapa se encuentra en uno de los lugares más hermosos y tranquilos de la República Mexicana. Enclavado en la montaña, cubierto de vegetación tropical a menos de tres minutos de la zona hotelera, a cinco de Ciguatanejo y a veinte del aeropuerto internacional. Las Brisas Ixtapa es una empresa 100% mexicana que se distingue por su compromiso con la calidad, lujo y servicio, reconocido entre los 100 mejores hoteles del mundo. Y bueno, pues ahora me encuentro en el lugar donde la calidad, el lujo y el servicio se combinan para ti. Y esto es lo que te ofrece el Hotel Las Brisas en Ixtapa y estoy con el gerente general, Iginio de León. Muy buenos días, Iginio, ¿cómo estás? Buenos días, bien, gracias. ¿Tú? Bien. Feliz de que nos hayan abierto las puertas en este lugar tan majestuoso y para eso quiero que me platiques un poquito de la historia de Las Brisas. Sí, como no, este hotel se hizo hace veintidós años por un arquitecto, Ricardo Legorreta. Ajá. Basado en el estilo Barragán, sabor a México, espacios amplios, muros altos. Aquí no hay cuadros que decoren el hotel porque la propia decoración se da con la naturaleza. Estamos abrazados por 14 hectáreas ecológicas, de selva, de mar. Entonces no necesitamos cuadros porque tenemos todo lo que queremos con la naturaleza. Las Brisas Ixtapa es famoso por su imponente arquitectura. Los muros y plafones tienen un acabado de aplanado rústico. La carpintería es contemporánea mexicana, lo que le da a las cómodas habitaciones un sabor a lo nuestro. Todo el conjunto se encuentra integrado por jardines, plazas, andadores, fuentes, espacios abiertos y cerrados, en un juego de elementos claroscuros que crean un nuevo paisaje. ¿Qué espera el turista al llegar a las Brisas? Claro, bueno, aparte de las 416 habitaciones que tenemos, entre ellas 26 suites, 6 de ellas con alberca en la suite, tenemos todo un mundo ecológico. Ajá. Como sabemos, en el planeta Tierra existen 9000 especies de aves diferentes. De estas 1000 se dan en México. Y de estas 1000, 320 se pueden ver en Ixtapas y Guatanejo. Wow. Y de estas 320, 80 se pueden ver en las Brisas Ixtapa recorriendo por todos los pasillos y áreas públicas. Es impresionante, es una belleza ecológica que se da en pocos lugares del mundo. Las Brisas Ixtapa tiene para usted 4 albercas climatizadas, gimnasio, canchas de tenis, acceso a playa, deportes acuáticos, pesca y buceo. Por esto y mucho más, te invitamos a conocernos. Hotel Las Brisas. Una majestuosa arquitectura que se combina junto con la calidad, el lujo y el servicio, para ofrecerte unas vacaciones inolvidables. Así que no lo dudes, no lo pienses más. El Gourmet de Ixtapa, Hotel Las Brisas, te está esperando. Ven y conócenos. En pocas palabras, el Hotel Las Brisas es como México. Fuerte, amplio, amable, romántico, lleno de espacio y calidad de espíritu. Consulte a su agente de viajes o llame a SIGUA Reservaciones y venga a pasar unos días inolvidables en el Gourmet de Ixtapa. Hotel Las Brisas. Gracias por continuar con nosotros. Llegó el momento de hacer nuestra segunda pausa comercial, pero antes de eso, un agradecimiento muy especial para el Hotel Holiday Inn, quien es hotel sede de nuestro equipo de producción. Y además, es un hotel nuevo y muy recomendable para tu siguiente visita. Ahora sí, vámonos a la pausa, pero ya volvemos. La nueva opción en Ixtapa es Holiday Inn. 153 habitaciones completamente equipadas en el corazón de uno de los destinos más bellos del Pacífico. Confortable alberca, restaurante, amplios salones y espacios abiertos, además de club de playa con las mejores tarifas. Relájate, es Holiday Inn. Reserva con confianza. Si buscas diseño, exclusividad y buen gusto para mantener comodidad y elegancia en la playa, solo hay una opción. Boutique Cactus en Siguatanejo. Ropa casual de lino para dama y caballero. Visítanos y conoce nuestras promociones. Recuerda, comodidad y elegancia. Boutique Cactus en Siguatanejo. Atrévete a disfrutar de unas intensas y divertidas vacaciones en NH Cristal Ixtapa. Ven y conoce nuestro club de playa, la espectacular alberca y nuestro servicio de calidad dispuesto para ti. Ven y conócenos. Somos NH Cristal, en el corazón de Ixtapa. Calidad y sabor como manda la tradición. Así es Rubens Hamburger, la mejor hamburguesa de México, con el auténtico sabor de la receta original. Un clásico de Ixtapa para desayunar, comer o cenar, alta calidad y frescura en cirlón y pollo, además de sus aguas frescas preparadas al instante. Rubens Hamburger, como manda la tradición. Móximo Ixtapa, un concepto distinto en ropa deportiva y de playa, con las mejores marcas del mercado. Trajes de baño, playeras y accesorios. Móximo Ixtapa, en Plaza La Puerta. Visítanos. ¿Qué dijeron, verdad? Bueno, pues esto es parte del gran ambiente que ustedes pueden disfrutar aquí en el Hotel Holiday Inn. Pero vamos a pasar a la presentación de nuestro programa, que como ustedes ya saben, nace en el corazón de Cigua Reservaciones, con el único propósito de ofrecerles todas las bondades que tiene este destino, así como las mejores opciones en hotelería. Esta presentación estuvo a cargo de nuestro director general, el señor Víctor Ramos. Vamos a ver esta presentación y yo continúo en mis clases de piano. Ixtapas y Guatanejo, más cerca de ti, es un ambicioso proyecto de televisión que nace en el corazón de Cigua Reservaciones, la agencia de promoción turística más importante en este destino. Esas fueron las palabras de nuestro director general, el señor Víctor Ramos, al presentar el programa ante más de 30 integrantes de la Asociación de Hoteles y Prestadores de Servicios, que atentos y por espacio de 40 minutos, escucharon la propuesta de Cigua Reservaciones para cumplir el principal objetivo, promocionar a Ixtapa y a Cigua Tanejo hasta convertirlo en el principal destino turístico del país. Con esta presentación, el arranque de este programa se hizo oficial y con ello se cristalizaron meses de intenso trabajo, jornadas extenuantes de negociaciones en escritorio y locación para afinar detalles y cumplir con las primeras metas. Con esto, Cigua Reservaciones reafirma su compromiso de mantener informados a sus clientes sobre las maravillas y bondades que este destino ofrece, así como todas y cada una de las excelentes opciones que en hotelería y servicios Ixtapas y Guatanejo tiene para ti. Bienvenidos a Ixtapas y Guatanejo, más cerca de ti. El programa de televisión. Así es, a sus órdenes. Muchísimas gracias, buen día. Y gracias también a todos ustedes que asistieron a la presentación de nuestro programa. Indudablemente, un éxito por haber estado con nosotros. Y bueno, ahora tengo una recomendación muy especial para todos ustedes que son fanáticos de las hamburguesas. Así es, Rubén's Hamburgers, la tradicional hamburguesa y una visita obligada que todos ustedes tienen que hacer al estar aquí en Ixtapa. Sigan con nosotros y vamos a demostrarle lo suculento de Rubén's Hamburgers. Años de tradición, servicio y sabor. Una visita obligada al venir Ixtapa. Por supuesto, hablamos de Rubén's Hamburger. A cualquier hora del día y en cualquier momento, siempre hay espacio para una hamburguesa con el estilo único de Rubén's Hamburger. Cirlón o pollo, decida entre un sinfín de presentaciones con la más alta calidad. Qué bueno que continúan con nosotros. Ahora me encuentro donde el servicio y sabor es como manda la tradición. Por supuesto, estoy hablando de Rubén's Hamburgers. Y bueno, pues ahora me encuentro con la propietaria, la señora Graciela Álvarez Hernández. Por supuesto, la famosísima Chela de Rubén's. ¿Cómo estás, Chela? Muy bien, ¿y tú? Pues bien, muy contenta. Bienvenida. Y por supuesto, con una mesa tan suculenta y tan bien servida, como dice su eslogan, que bueno, eso no, tenemos que hacer alarde de esto. Pero cuéntanos un poquito, ¿cómo nace? ¿Cómo nace Rubén's Hamburger? Te contaré, Rubén's nace de unas vacaciones. Llegamos de vacaciones a Cihuatanejo y decidimos quedarnos, aunque no lo creas. No regresamos a nuestro lugar de origen, nos quedamos en Cihuatanejo. Y lógicamente, pues, un pueblito hace 25 años, imagínate cómo estaba. La calidad con la que manejamos nuestra hamburguesa es 100% carne de sirloin, es carne de primera. Manejamos carbón también de mezquite, que es el carbón que le da un sabor especial a nuestra hamburguesa. Y si te das cuenta, manejamos productos de buena calidad. Claro. Entonces, todo es cebolla marinada, una rebanada de jitomate de primera calidad, una deliciosa ensalada de col preparada también. El pan, si te das cuenta, no es un pan crudo, es un pan tostado. Sí, no, es que está... Doradito. Muy bien elaborada, como dicen, servicio y sabor. Así es. Servicio especial, servicio eficiente, solo superado por la presentación y el sabor de la mejor hamburguesa de México. Por supuesto, la de Rubén's Hamburger. Tenemos un delicioso chayote. Sí, son verduras frescas de muy buena calidad, de excelente calidad. Papas al horno, calabacitas también, calabacitas frescas. Tenemos una deliciosa sopa de elote. Y de postre, te presentamos un delicioso plátano, macho. Oye, ese sí es el que quiero probar. Ay, te lo pasas. Te voy a llegar al postre. Todo el sabor de la mejor carne en una hamburguesa para quienes saben de hamburguesas. Además, de sus frescas, deliciosas y recién preparadas aguas de frutas tropicales. Una característica que hacen de Rubén's Hamburger un lugar especial. Sabemos que se están extendiendo por toda la República Mexicana. Ese sueño ya está creciendo. ¿En dónde están ahorita? Mira, estamos en la ciudad de León, Guanajuato, Morelia, en la ciudad de Morelia, Michoacán, Acapulco y en la ciudad de México. ¿Y cómo surgió esa idea de crecer tanto? Si estaban tan a gusto. Con la misma idea de habernos quedado en Cibuatanejo. Es un sueño hecho realidad. Ya lo sabe, si viene a Ixtapa una visita obligada es en Rubén's Hamburger. Calidad y sabor como manda la tradición. Qué delicia, ¿verdad? Después de un rico desayuno, una suculenta hamburguesa. Otro de los placeres que juntos podemos disfrutar desde aquí de Ixtapas y Guatanejo. Pero vamos a nuestra tercera pausa comercial y sigue con nosotros. Esto es Ixtapas y Guatanejo, más cerca de ti. Si buscas diseño, exclusividad y buen gusto para mantener comodidad y elegancia en la playa, solo hay una opción. Boutique Cactus en Cibuatanejo. Ropa casual de lino para dama y caballero. Visítanos y conoce nuestras promociones. Recuerda, comodidad y elegancia. Boutique Cactus en Cibuatanejo. La nueva opción en Ixtapa es Holiday Inn. 153 habitaciones completamente equipadas en el corazón de uno de los destinos más bellos del Pacífico. Confortable alberca, restaurante, amplios salones y espacios abiertos, además de club de playa con las mejores tarifas. Relájate, es Holiday Inn. Reserva con confianza. Tamales y Atoleani, la casa del Pozole Guerrerense. Más de 50 platillos diferentes todos los días en el menú más extenso de Ixtapas y Guatanejo en comida típica mexicana. La calidad y sabor de lo nuestro, solo en Tamales y Atoleani. Venir a Ixtapas y Guatanejo y no visitarnos es como no haber venido. Atrévete a disfrutar de unas intensas y divertidas vacaciones en NH Cristal Ixtapa. Ven y conoce nuestro club de playa, la espectacular alberca y nuestro servicio de calidad dispuesto para ti. Ven y conócenos. Somos NH Cristal, en el corazón de Ixtapa. Móximo Ixtapa. Un concepto distinto en ropa deportiva y de playa con las mejores marcas del mercado. Trajes de baño, playeras y accesorios. Móximo Ixtapa, en Plaza La Puerta. Visítanos. Por cierto, ¿te habías imaginado comer antojitos mexicanos en la playa? Pues ya no lo pienses más. Mole, pozole, tamales, enchiladas, atole. Pues tamales y atoles ani, la casa del pozole guerrerense, tiene una gran variedad de platillos y antojitos mexicanos. Vamos a conocerlos. Tamales y atole ani es un lugar de tradiciones, de colorido, que ofrece una comida 100% mexicana, elaborada con productos naturales y con la mayor limpieza e higiene. Un restaurante que día con día se esfuerza por brindar la mayor calidad en su comida, así como un excelente servicio, todo bajo un agradable ambiente mexicano. Un impresionante y extenso menú diario, que consta de 17 diferentes variedades de tamales, así como su especialidad, pozole verde. Un exquisito platillo que ha provocado que a este restaurante se le conozca como la casa del pozole guerrerense. Recuerde, si viene a Siguatanejo, una opción más que recomendable para disfrutar del sabor de lo nuestro, es tamales y atole ani, la tradición de nuestra comida. ¡Qué delicia! Yo ya me encuentro aquí, hasta la cocina me metí, platillos vastos, deliciosos y muy sabrosos. Ya estoy con mi amigo José Ramón Muñoz, ¿cómo has estado? Lili, encantado de tenerlos nuevamente por acá. Bueno, pues nos vas a tener una y otra vez, porque estamos aquí muy contentos, satisfechos con que tú nos recibas y nos abran las puertas. Pues al contrario, para nosotros es siempre un placer poder difundir todo aquello que es tan típico, algo que es nuestro, la comida mexicana. Como tú y yo sabemos, no solamente ha sido reconocida a nivel nacional, sino actualmente la comida mexicana ha venido ganando terrenos en gran parte de Europa, en Estados Unidos. Poner un restaurante mexicano y bajo este concepto, creo yo que sería fenomenal. Sabor, calidad y el menú más extenso en comida mexicana, por esto y mucho más, tamales y atoles ani es la mejor opción. Si lo que busca es un lugar muy mexicano, buena comida y gran ambiente familiar, además de estar a solo unos pasos de la playa municipal. Es una de las características de tamales ani es que los que vienen se van a comer un pozole hecho hoy, por eso si tú bien lo ves en el menú, tenemos un menú bastante muy amplio de todo lo que es comida mexicana. Y en el menú dice que el pozole está a partir de las 10 de la mañana, lo cual quiere decir que tenemos que darle el proceso de 4 o 5 horas y mira, aquí el resultado. Venga, coma y disfrute de la auténtica comida mexicana con el exclusivo sabor de anis, un lugar de tradiciones que no puede dejar pasar al venir a Siguatanejo. Tamales y atoles ani, venir a Siguatanejo y no visitarnos es como no haber venido. Gracias a la preferencia de nuestros clientes, tamales ani se va nuevamente a abrir Ixtapa y digo se va porque ya habíamos estado por cuestiones de algunos detalles que se presentaron. Pero ahorita tamales ani, si Dios nos los permite, estaremos abriendo como por el 15 de diciembre, si Dios nos los permite. Ya está encima la fecha. Así es, te vamos a invitar a la inauguración, claro que sí, vamos a comer mucho pozole, muchos chiles rellenos, tostadas, enchiladas, quesadillas, mole de olla, 17 variedades de tamales, la carne enchilada, la cecina. ¿Qué tal está la cecina? No, 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 bueno, me tiene aquí sin palabras, pero sabe que lo mejor es que usted cuando esté aquí en Ixtapa, Siguatanejo, no pierda la oportunidad, ya no hay pretexto, tanto en Ixtapa como en Siguatanejo. Así es. Tamales y atoles ani, la casa del pozole guerrerense, por supuesto, está presente y los estamos esperando, José Ramón. No vienen porque no quieren y recuerda que venir a Ixtapa, Siguatanejo y no comer tamales ani es como no haber venido. La playa municipal o playa principal de Siguatanejo es sin duda el sitio turístico más visitado de este destino. Su confortable oleaje, su delicada arena y su gran proximidad al pintoresco pueblo de Siguatanejo crean una magnífica atmósfera con agradables rincones para disfrutar del sol, el mar y la arena, además de un amplio malecón donde es posible realizar un paseo y observar las embarcaciones de pescadores que vuelven luego de su faena diaria. Y hablando de pescadores, esta actividad ha perdurado a través del tiempo, manteniéndose como una de las principales fuentes de ingreso y comercio de la localidad. Desde las 6 de la mañana y hasta aproximadamente las 6 de la tarde, la actividad permanece en la playa municipal. Su comercio se basa únicamente en el pescado, mismo que se vende inmediatamente en un improvisado pero eficiente mercado sobre la playa. La playa municipal alberga actualmente a 300 pescadores y cerca de 150 embarcaciones en una organización que mantiene viva la tradición de la pesca. Y un agradecimiento muy en especial a las personas que nos facilitaron la ropa de playa, nuestros amigos de Móximo aquí en Ixtapa y por supuesto en ropa casual para elegancia y comodidad, nuestros amigos de Cactus en Siguatanejo. El programa de hoy llegó a su fin, pero te recuerdo que tenemos un próximo domingo a las 10 de la mañana aquí por este mismo canal. Yo soy Liliana Buenrostro y te espero en el siguiente de esta serie. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!